Hola, somos de la Universidad Ricardo Palma de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la carrera de Marketing Global y Administración Comercial de la promoción Matos Miserio Y queremos invitarlos a todos ustedes a nuestra ceremonia de grabación que se realizará el sábado 19 de marzo a partir de las 5 de la tarde En caso no puedan acompañarnos, les estaremos transmitiendo envío e indirecto a través de la página GIS Graduaciones ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!